hola minasan buenos días bienvenidos a un vídeo más bueno espero que se encuentren muy bien muchas gracias por todas sus felicitaciones acerca del vídeo pasado donde les compartí yo que pues ya por fin tengo mi licencia dorada creo que no se dice licencia de oro se dice dorada pero bueno ya no sé yo cómo se dice si dorada o de oro en japonés le llaman gordo menkyo así que no sé si a veces hago bien las traducciones al español o no pero bueno al final creo que se escucha mejor decir licencia dorada ok este gracias y bueno chicos cambiando ya de tema ahorita como acaban de ver el comienzo del vídeo ya comenzaron la construcción de la nueva casa de nuestros nuevos vecinos entonces chicos les quería yo mostrar el ruido que hay vaya que sí porque pues está aquí al lado leí un comentario pasado que decía que que me ven que me beneficiaba a mí tener nuevos vecinos la verdad es que no beneficia en nada este no sé cómo nos vaya a cambiar nuestro estilo de vida yo en mí en mi caso siento yo que me voy a sentir invadida porque pues no había nadie del otro lado no entonces entonces ahora no sé si habrá que cambiar un poco nuestro estilo de vida en ese sentido porque aunque ustedes saben aquí en japón debemos de vivir con mucha disciplina y sobre todo no causar molestias a los vecinos no entonces el ruido es una de las cosas que molesta mucho si tú estás acostumbrado a vivir en silencio y vaya que aquí por lo menos aquí en mí en mi zona en provincia se vive con mucho silencio entonces cuando hay ruido como ahorita vaya que si llega a ser molesto por mí no hay problema no el otro día que regresé de trabajar en mi buzón estaba esta hoja pero era un aviso justamente de la constructora diciéndonos las fechas de cuándo iban a empezar con el ruidero y me dejaron esta como disculpa no sé así porque por decir así como causar molestias y me dejaron también esta bolsa que ya la abrí para usar ahora queda uno el súper con eso de que aquí en japón ya las bolsas de las cobran pues ya todo el mundo lleva su eco back también tienden a regalar toallas y ahorita estoy desayunando un caldo de pollo que soro ayer junto con estos rábanos vean una forma de estos rábanos aquí en japón hay rábanos se le llaman a cacabú bueno chicos ahorita les sigo chismeando porque ya me voy a ir a recoger a mi cita bueno minazan ahorita venimos al súper vamos a comprar pan a ver si hay porque todo se acaba no no quieren dar un pan corre 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 este 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 es el que le gusta a Mauro este este ok vamos a llevar tres vamos a llevar cuatro listo miren el área de helados chicos vean qué llamativos qué bonitos qué antojables cuál se te antoja Mauro si yo también vi este se me antojó agárralo yo quiero comer esto es más que no Mauro, puedes comer esto es el favorito de misa esto no se puede limpiar esto no se puede limpiar esto no se puede limpiar a ver misa estos son los favoritos de misa miren aquí y este es el área de dulces el área de dulces miren cuánto dulce miren estos chicles dice que en la lengua cambia de color que debe de cambiar así no se puede limpiar chile y si me antojó agar 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 ya te sé agar 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 vean estos son unos chicos que dicen que están superácidos voy a comprar a ver qué tal a ver si pongo la misma cara ahora vamos a pagar nada más a ver ya los herillos hay que regresar rápido porque si no se van a deshacer los helados hay que regresar rápido que se deshacen los helados se deshacen bueno mirasan sigo con el día de hoy fíjense que mauro se va a ir de va a tener su shugaku ryoko van a ir a la isla de Sado y pues bueno hay que llenar un buen de papeles con información para la seguridad de ellos como por ejemplo para los niños que son alérgicos como van a comer fuera hay que llenar una especie de hoja para poner si son alérgicos a algún alimento en especial también si por ejemplo como se van a ir en barco pregunta si sufren de mareos y son asmáticos y en la noche suelen ir al baño si es así a qué hora si sufren de diarrea dolor de estómago etcétera etcétera también que dice si actualmente tienen alguna enfermedad en la cual tengan que estar tomando medicina y ese tipo de cosas y si ahorita también está tomando alguna medicina cuál es el horario y todo eso más para que vean chicos cuánto show cuánto trámite hay que hacer para que estos niños se vayan de viaje y pues ni modo ¿verdad? forma parte de también tenemos que firmar unas hojas aceptando todo lo que se va a hacer en el viaje también viene el día la fecha todas las cosas que se tienen que llevar el horario etcétera etcétera entonces ahorita tengo que llenar esos papeles porque mañana hay que entregarlos entonces ahorita que es mi hora la hora que hacen estos niños la tarea también y yo pues una vez a llenar esto para que no me agarren las carreras el día de mañana y no se me olvide porque hoy que fui a la escuela con misa se me olvidó entregar una encuesta chicos para saber si nuestros hijos son adictos al pues al celular a los videojuegos entonces pues hay que llenar ese tipo de encuestas ya quiero dejar todo eso listo ok hola chicos como están ya ando perdida con los videos chicos ando bien este ya no sé ni quién anda con mi vida hemos venido a recibir a Don Samu aquí al aeropuerto de Niigata porque como ahora vive bien lejos pues se tiene que venir en avión es una hora y media de Fukuoka a Niigata vean y les quiere grabar Niigata Airport Niigata Kuku vamos aquí a las llegadas nacionales miren ese es el vuelo que llega a las 7 que dice Wokka que van a llegar faltan y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.